Este martes un grupo de trabajadores del Parque Metropolitano encontraron restos óseos humanos mientras realizaban una limpieza. El hallazgo correspondería a restos usados por una casa universitaria para labores de estudio, aunque se investiga cómo llegaron hasta ese lugar. Sí, tienen marcas en el sentido de a qué parte del cuerpo pertenecerían, señalando pelvis, tibia y darían algunos indicios que podrían ser objeto de algún estudio. Un grupo de sujetos intentó asaltar un cajero automático que se encuentra en la municipalidad de Los Barnechea. Con el método del oxicorte buscaron apoderarse del dispensador de dinero, pero fueron sorprendidos por carabineros. Al escapar los zampones dejaron las herramientas que utilizaron para el ilícito. Fue arrestado uno de los integrantes de la banda que fue puesto a disposición de la Fiscalía Oriante. Fue justamente en el departamento del tránsito de la Ilustre Municipalidad de Barnechea, donde existe un cajero. Habrían llegado individuos durante la noche para tratar de sustraer las gavetas de este cajero automático. Se activa la alarma del cajero y personal de carabineros rápidamente llega al lugar, específicamente personal de la 30 Comisaría de Radio Patrulla, que está haciendo un refuerzo al plan cuadrante del sector de Barnechea y logra la detención de uno de los tres individuos.